... Es ingenuo pensar que las armas están para no matar... ...las armas están para matar, para destruir... ...y para que lo hagan bien necesitan campos de tiro... ...como el de las Bárdenas. El problema es que en Bárdenas se están entrenando... ...y se han entrenado y se siguen entrenando... ...los aviones que están bombardeando en otros sitios... ...entonces el lema de la guerra empieza aquí y está muy claro. Europa y en general el norte globalizado... ...necesita seguir generando situaciones de violencia... ...de diferentes y múltiples formas de violencia... ...para seguir justificando el expolio de los países del sur. Es fundamental, el próximo domingo 18... ...tenemos una cita en tutela a las 12 de mediodía... ...en la Plaza de los Fueros... ...y esperamos a partir de ahí... ...espera un montón de gente en la calle... ...reclamando una vez más el desmanalteamiento... ...del polígono de tiro. La Plaza de los Fueros... ...el engranaje que alimenta las guerras... ...desde el polígono de tiro de las Bárdenas... ...hasta los éxodos migratorios que llegan a las fronteras europeas... ...el saqueo armado del sur... ...el libre comercio mundial pero con cierre de fronteras... ...para las personas... ...el capitalismo militar... ...ese negocio que engloba la industria armamentística... ...o el dinero que deja en los pueblos congozantes... ...el alquiler del polígono de tiro de las Bárdenas... ...situado en una reserva de la biosfera... ...y que se utiliza para la prueba de armamento de la OTAN. Fernando Armendariz... ...experto en derechos humanos... ...Bea Villaizán de Sosracismo... ...Andoni Romeo de Alternativa Antimilitarista... ...e Íñigo Jurado de Bardenas Libres... ...nos ayudan a comprender... ...cómo las guerras que se preparan en nuestra tierra... ...afectan a millones de personas de forma global... ...y como si fuera un boomerang... ...sus consecuencias golpean las puertas de nuestras casas... ...en forma de flujos migratorios. Sigue habiendo producción de armamento... ...en Euskal Herria... ...quizás no sea la más importante... ...pero es verdad que en el tema tecnológico... ...sigue habiendo algunas empresas vascas... ...que siguen trabajando por ahí... ...y no debemos olvidar... ...aunque eso es mucho más difícil rastrear... ...que hay empresas civiles... ...que trabajan con el sector militar... ...no debemos olvidar también... ...que el BBVA que en principio está... ...radicado en... ...en principio en Euskal Herria... ...su sede social... ...es uno de los mayores bancos... ...que tiene capital en empresas que... ...trabajan o producen armas. Es perverso contarnos que las armas... ...que se utilizan y se prueban en Bardenas... ...no están destinadas a matar... ...y los ejércitos... ...para qué se entrenan... ...para la defensa... ...sí... ...y cómo se defienden... ...y cuando un país entiende... ...que para sus intereses de defensa... ...tiene que intervenir en otro país ajeno... ...estamos hablando de defensa... ...siempre los ejércitos han estado para combatir. No es nada nuevo, es bastante obvio... ...la relación casi directa que hay... ...entre las pruebas de armas... ...las pruebas militares... ...y todos los ejercicios militares... ...que se dan en el... ...por ejemplo en el polígono de tiro de las Bardenas... ...y las futuras guerras... ...que se van a crear o que se van a generar... ...para seguir justificando el expolio de recursos... ...y para seguir justificando este trasvase de población... ...de una zona a otra... ...en base a las necesidades comerciales... ...y a las necesidades sociales... ...de este norte globalizado. Lo que nosotros denominamos la estrategia del dinero... ...poco a poco va calando en los ayuntamientos... ...en los representantes políticos que están representados en ellos... ...y poco a poco también, por esa actitud... ...también acaba calando en la ciudadanía... ...tampoco ha habido un trabajo... ...profundo, en profundidad... ...de denuncia de todo eso... ...y al final... ...es muy difícil decir que no... ...a toda esa fuente de ingresos... ...con el que anualmente... ...se cubren necesidades... ...o se prestan servicios... ...que de otra manera igual no existirían en esos pueblos. Hay que unir tres aspectos... ...uno, nunca ha habido un debate... ...en profundidad sobre el tema entre la población... ...en un estudio sociológico que se hizo en el 2000... ...previo a la renovación que se iba a producir en el 2001... ...en ese estudio sociológico... ...el 70% de los encuestados de esos pueblos... ...estaban en contra de la renovación... ...el tema de que está sobre la cabeza de Navarra... ...la posibilidad de expropiación del polígono... ...lo cual hace que mucha gente adopte posturas posibilistas... ...de decir, bueno, si nos van a expropiar... ...por lo menos cobramos, ¿no?... ...y luego, el tema de esas compensaciones económicas... ...que habría que ver... ...cuánta gente estaría dispuesta... ...a renunciar a esas compensaciones... ...por ejemplo, en el 2001... ...la amenaza fue la expropiación... ...había quienes pensábamos... ...que era mucho más digno que nos expropiaran... ...porque se hubiera generado un conflicto... ...entre ese pacto que se supone que hay... ...entre el Estado y Navarra. La población civil en las guerras modernas... ...se ha convertido en un objetivo de guerra... ...y eso es una grave violación de derechos humanos... ...y eso lo hacen los ejércitos. Sí, y además hay un interés generado... ...en hacer una distinción... ...en generar categorías de desplazamientos... ...entre forzosos y libres... ...o entre inmigrantes irregulares... ...o inmigración clandestina... ...y refugiados y refugiadas... ...hay una distinción interesada... ...y que en definitiva... ...lo que tiene como objetivo es... ...legitimar unas causas... ...de migraciones... ...y deslegitimar otras... ...creo que es peligroso caer en ese juego. ...creo que tenemos que partir de la base... ...de seguir reconociendo el derecho a migrar... ...como lo que es, que es un derecho... ...y sólo reconociendo ese derecho... ...se pueden construir todas las políticas de asilo... ...y de protección internacional... ...si no, pues carece de sentido... ...porque la doctrina migratoria de la Unión Europea... ...y en general del norte global... ...es la política de control, cierre... ...y externalización de fronteras... ...Europa no tiene ningún interés... ...no muestra ningún interés... ...en proteger o asilar... ...o acabar con ninguna de las causas... ...que están detrás de esas migraciones. ¡Gracias, estás buenas! ...aunque en neva... ...va llovía... ...atravese... ...atravese... ...las bardenas... ...bueno, uno de los objetivos de Balenas Libres... ...era precisamente ese, ¿no?... ...acabar con la división... ...que podía haber en torno a la lucha... ...en contra del polígono de tiro... ...lo que sí que conseguimos desde el principio... ...es articular una mayoría... ...social, política, sindical... ...en torno a lo que es Balenas Libres... ...no hemos conseguido poner todo eso en valor... ...y activar a esa mayoría social... ...a diferentes niveles, ¿no?... ...empezando por ese activar de la calle... ...¿qué pasa en los pueblos?... ...pues que en los pueblos... ...y además en la ribera... ...por ejemplo, por los últimos años con la crisis... ...también se ha notado mucho... ...el gran tema de debate son... ...los asuntos domésticos... ...y hemos sabido... ...lograr que en la agenda... ...tanto de Navarra como de los pueblos congozantes... ...entre el tema del polígono de tiro... ...como un tema tan importante como los demás... ...a debate... ...yo siempre he planteado... ...que el tema de Balenas debía haber sido... ...mucho más importante en Navarra... ...porque de que no sirve a los navarros... ...ser muy progresistas... ...habernos cargado... ...con mucha más gente, ¿eh?... ...con vida... ...la mili... ...si no hemos sido capaces... ...de que ese apoyo... ...vaya un poco más allá... ...y que hubiera puesto en jaque... ...al ejército... ...con este polígono... ...porque... ...está bien todo lo que hagamos aquí... ...pero el problema es que... ...en Balenas se están entrenando... ...y se han entrenado y se siguen entrenando... ...los aviones que están bombardeando en otros sitios... ...entonces... ...el lema de la guerra empieza aquí... ...está muy claro... ...y se han entrenado... 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 ...y se han entrenado...